El restaurante Casa Elena, situado en Cabañas de la Sagra, despliega una cocina ecológica y abastecida por su huerto invernadero, así como por productos locales. Ahora continúa haciendo eco de su filosofía apostando por el slow drink, un proyecto basado en la creación de su propio vino y vermo para el acompañamiento de las comidas. Lo que queremos aquí en Casa Elena es cerrar el círculo, intentar hacer aquí en casa la mayor cantidad de cosas posibles, como hacían nuestros abuelos, como hacían nuestros antepasados. Entonces tenemos lo que denominamos nosotros slow drink. Estamos trabajando en crear un acompañamiento de bebidas a nuestra comida, de todas las bebidas hechas aquí en la casa. El gerente de Casa Elena, César Martín, empleó el confinamiento para dar forma a su propio huerto exterior. Más tarde creó un invernadero con hasta 40 variedades distintas de aromáticas, flores, brotes y verduras de temporada. Para poder ajustar un poquito la demanda que se requiere en cocina con la producción del huerto hay que tener una planificación bastante exhaustiva, porque al final la planta no nace y te da los frutos según la planta. Al final requiere un tiempo de dos, tres, cuatro o cinco meses y para eso se requiere mucha planificación. La gran familia que compone el equipo de Casa Elena aporta con sus proyectos su pequeño granito de arena. Su objetivo es conseguir un mundo cada vez más respetuoso con el medio ambiente y concienciar al resto de la hostelería de la repercusión positiva que tiene el autoabastecimiento. Gracias por ver el video.